Nos encontramos hoy acá haciendo una exposición de resultados de una obra procesual de carácter efímero realizada por los estudiantes de taller 7 de arquitectura. Este taller se dedica y se enfoca al diseño urbano y paisajístico. Durante este último año hemos trabajado con dos grupos de estudiantes trabajando sobre cómo ocupar toda la franja costera, fue sobre todo el primer semestre y durante este segundo semestre del 2024 que estamos finalizando estamos trayendo como resultado una propuesta para todo lo que se debería plantear como la ocupación de los suelos de expansión de la cabecera municipal de Arboletes y también cómo reconfigurar las zonas del frente costero a través de un urbanismo costero resiliente que permita o contribuya a recuperar el balance sedimentario y a que no ocupemos de manera inadecuada las zonas verdes de los ríos y quebradas que son los encargados de transportar buena parte de los sedimentos que requiere la zona costera. Pero además este plan maestro realizado por 35 estudiantes, 28 de los cuales se trasladaron aquí al Centro Día en compañía de dos de los docentes que los asesoramos, los estudiantes plantean cuáles fueron las determinantes que tuvieron en cuenta para la configuración de ese plan maestro en términos de movilidad motorizada, en términos de movilidad peatonal para el ciclista, pero también una propuesta de infraestructura verde para regular aspectos asociados al cambio climático, tanto como regulador climático pero también como regulador hídrico. Y además de esto los estudiantes divididos por parejas desarrollaron 17 proyectos urbano paisajísticos para digamos poder plantear cómo en el tiempo se pueden desarrollar ese plan maestro por etapas. Entonces estamos muy contentos de estar aquí. A la Alcaldía de Arboletes todo el agradecimiento porque esto lo hemos venido desarrollando de la mano de ellos, de la información que nos han suministrado, de incluso el acompañamiento de algunas visitas que hemos realizado y reuniones que hemos tenido con algunos líderes y a su vez también agradecer a EPM, a Corporabá, a ASA, a la Universidad de Antioquia que fue la encargada de hacer la curaduría, es nuestro par académico en este ejercicio, cierto, a Ocean Cities del programa ONU de la década de los océanos y por supuesto también un agradecimiento que tengo con las directivas de la Universidad Pontificia Olivariana que también nos permitieron poder estar hoy aquí con ustedes e invitamos a la comunidad de Arboletes en general a que se apropien de este trabajo. Este es un trabajo de la academia que hemos hecho con todo el esfuerzo y respeto que tenemos por la comunidad de Arboletes. Para este caso propusimos un complejo deportivo y recreativo para Arboletes, está ubicado específicamente en el eje central del municipio, cerca de la zona de expansión. Entonces cuando analizamos el sitio y el lote donde nos encontrábamos notamos que habían algunas características que se podrían mejorar, por ejemplo vimos que en su mayoría era un espacio residencial y carecía de actividades para la comunidad y también en este momento en el lote se encuentra un coliseo y una cancha de fútbol, entonces decidimos que nuestro proyecto se convertiría en un centro, un complejo deportivo. Como concepto son núcleos de entretenimiento y significa que son diferentes módulos o espacios públicos donde las personas pueden hacer una variedad de actividades físicas al aire libre. La curvatura del edificio principal que sería el estadio se basó en la naturaleza porque como estamos en un entorno costero y marítimo nos enfocamos en las figuras de las mantarrayas y como éstas se mueven, entonces ahí se puede ver la curvatura de la cubierta del estadio. No sólo eso, pero se quiso hacer esas figuras y esas formas para crear una sensación de amplitud, grandeza y tranquilidad y pues se podría quitar la cubierta y acá se ve que es un edificio con otros edificios o bloques en su interior acompañados de plazas que se pueden adaptar a diferentes usos del estadio. Por ejemplo, cuando haya partido las plazas serán solamente grandes accesos amplios y cómodos para la comunidad y cuando no haya partido éstas se adaptarán a diferentes clases o ejercicios o diferentes actividades. El complejo deportivo tiene una diversidad de espacios y de programas en el que las personas pueden realizar diferentes actividades. Empezando por el espacio público se encuentran algunas plazas principales en las que las personas pueden reunirse, hacer eventos, tener festividades o encuentros antes durante el partido. Adicionalmente contamos con unas zonas como para fitness, practicar yoga, practicar diversidad de actividades al aire libre. También hay gimnasios exteriores, parques para las mascotas y circuitos verdes y recorridos por los que las personas pueden practicar un poco de senderismo y tener una relación más directa con la naturaleza. Ya enfocándonos directamente en el edificio principal, que es el estadio, tenemos un centro médico para los deportistas, una zona hotelera para los deportistas y personas que vengan a ver los eventos, un espacio para deportes que cuenta con canchas de béisbol y basquetbol de su interior, al igual que un gimnasio, una zona de comercios y de juegos como para el entretenimiento y la recreación de las personas, un museo o salón de la fama para los deportistas de la región y finalmente una zona administrativa que sirve para administrar el estadio, el complejo y para que las personas puedan reunirse y trabajar. Adicionalmente, para asegurarnos de que el proyecto pudiera integrarse bien con la naturaleza, implementamos algunas soluciones basadas en la naturaleza, valga la redundancia. Algunas de estas soluciones, por ejemplo, es la gestión del agua, en la que se integraron cubiertas verdes que sirvieran para captar el agua, llevarlas a unos filtros, limpiarla y reutilizarla para el vaciado de los baños y para mantener las zonas verdes. Adicionalmente, también nos enfocamos en la gestión de la naturaleza, de tal forma que en las viviendas de expansión se pueden encontrar huertas comunitarias de las que las personas puedan plantar y producir sus propios alimentos y mejorar así la seguridad alimentaria del municipio. Y finalmente, hay algunos espacios como gradas o jardines de inundación en los que dependiendo de la época del año el programa cambia. Pueden ser ya sea lagunas tipo espejo de agua o graderías y puntos de encuentro para las personas. Para concluir, queremos que esta propuesta sirva para que Arboletes sea un lugar y un espacio competitivo a nivel regional en términos de deportes y que toda la comunidad se pueda seguir construyendo y sea como un escenario para la estimulación física. Hoy lo que vamos a hacer es presentarles nuestro proyecto que está enfocado más en lo que es el tratamiento de aguas de lo que es el eje norte o lo que es el ámbito norte. Nuestro proyecto se llama Arboaguas, es un centro investigativo de tratamiento de aguas que se encuentra ubicada en la laguna de oxidación. Esta laguna de oxidación es importante para nosotros porque es un ente que es riguroso, es el que nos permite a nosotros devolver todas estas aguas a la comunidad, pero a la vez también se debe centrar en no solamente el cuidado de las aguas sino el cuidado de las personas porque esto genera demasiados olores, genera demasiadas inconformidades tanto para la comunidad como para los habitantes. No solamente esto sino el tratamiento del río que también es importante, devolvérselo a la comunidad como un ente turístico, un ente de reforestación ambiental, un ente que le permita a la comunidad no solamente utilizarlo como un gaño sino que también utilizarlo como fuente de transporte, fuente de recreación, senderos y demás. Nuestros dos edificios que son principalmente uno del área privada y uno del área pública. Bueno, ya en la parte como tal del edificio, la idea es que este edificio supla las necesidades del tratamiento de agua que se está hablando desde la laguna de oxidación, entonces la idea es que el edificio que está más hacia este lado sea un edificio investigativo donde hay un programa de laboratorios, de educativo, para que pueda digamos que llevarse a cabo el desarrollo de esta actividad. Ya en cuanto al otro espacio que es el edificio que es más público, la idea es que sea un programa más educativo, más hacia la comunidad, donde se puedan como venir a reunir, a de pronto crear conciencia hacia este tema del agua. Y también la idea es que estos dos edificios van conectados por medio de una cubierta verde que la idea es que se vuelva como un espacio público donde la comunidad se pueda apropiar de este espacio de reunión y en la parte de abajo también se crea ya una sombra con muchos árboles con la idea de crear como una nueva climatización para esta zona de arboletes. Nuestra zona centra varias actividades basadas en la naturaleza. La una es como lo que son los edificios, ambos generan un embudo en la mitad que es un patio, pero ese patio se forma un embudo en el cual esas aguas fluviales llegan, caen a través de la cubierta, llegan al suelo y a través de vegetación de filtración, esta vegetación nos permite la recuperación de estas aguas para devolvérselas a la comunidad. Y así sucesivamente, ya más desde el edificio se forma una doble piel que nos permite una bioclimática dentro del edificio, tanto investigativo como público, para que sea más habitable y aún con mayor proporción bioclimática dentro de este. Pues nada, ese es nuestro proyecto, espero que puedan verlo, visitarlo y venir a ver todo lo que hay en exposición. Gracias por ver el video.